Hola amigos y amigas de la zona rosa en Colombia, les saludamos desde CMS Quindío. El próximo sábado 4 de abril, en el Hotel Las Gaviotas, sin duda un escenario bellísimo para cualquier actividad, se vivirá el más espectacular festival de música electrónica visto en la zona cafetera. Dix Jockeys, los más importantes de Manizales, Pereira, Cartago y Armenia, harán vivir a los seguidores de este género musical las 24 horas más inolvidables del inicio del año. Traemos a los 7 participantes del Real DJ 4, yo soy uno de ellos, yo soy el representante de la ciudad de Armenia, y estamos invitando a todos los televidentes a que asistan al evento. El prelazamiento es el 20 de marzo, o sea el viernes, en el Niza Boulevard, en el local de Fashion by Cocktails. Ahí vamos a tener varios DJs en vivo, van a haber cocteles, esperamos pues que haya buena asistencia de público, tanto al prelanzamiento como al festival en sí. El festival va a empezar desde las 2 de la tarde, vamos a llevar un montaje siempre muy grande para bastante gente, y pues esperamos que todo salga muy bien porque queremos imponer cultura electrónica en la ciudad de Armenia. Gracias por ver el video.